qué dice mi gente bueno pues aquí estamos con otro vídeo más esta viene siendo una reparación toro mecánico pero esta va a ser una reparación diferente como pueden ver ahí tenemos los dos toros angriis en esta ocasión vamos a reforzar lo que viene siendo la fibra viene bien delgadita como pueden ver está bien delgadita yo sé que muchos son tus angriis los que tú fabricas no déjenme decirle que estos no son de mi compañía de los que yo fabricó no estos son otros como pueden ver ahí está la marca de esos los que yo fabricó siendo esos esos trae también mi marca pueden ver ahí está la marca esa es la marca de mis toros rtc son algo parecido son algo parecidos pero tienen algunas diferencias pero prácticamente al verlos los ojos aparecen pero estos dos angriis son de otra compañía y como les digo en esta ocasión vamos a repararlos por dentro vamos a reforzarlos de fibra porque se le quebró aquí donde va el cuerno pueden ver aquí está el cuerno los cuernos así que mi gente pues ahorita voy a empezar a reforzarlos por dentro lo que viene siendo fibra de vidrio como pueden ver esta fibra los cuernos muy delgaditos de aquí demasiado delgaditos que será como un octavo por lo menos tiene que llevar unos dos octavos pero bueno pues cada compañía los hace diferentes cada quien le pone menos capas de fibra o cada quien los hace diferentes así que mi gente estos dos toros nos los trajeron para eso para reforzarlos de donde viene siendo la parte de los cuernos estos son los que yo fabrico estos son los míos estos toros vienen más o menos como con un cuarto con un cuarto de fibra de grueso así que estos también bien reforzados no es porque yo los haga no sé por que sean míos pero pues yo trato de hacerlos lo mejor que se pueda como pueden ver los voy a mostrar otra vez haciendo mi marca ahí está mi marca RTC RENTORO CORRAL estos son otros otros toros muy parecidos al mío muy parecidos al angry pero estos tienen otro marca que es diferente para que no vayan a confundirse que vayan a decir no pues esos son los toros que él está fabricando son parecidos pero no son los mismos no son iguales prácticamente al verlos parecen igual pero algunos el mío tiene algunos cambios a estos entonces así que mi gente esperen el próximo video donde vamos a estar haciendo la reparación bueno aquí estamos ya en otro video este como pueden ver ya le quitamos las orejas le quitamos los cuernos ya lo dejamos al melón ahora si vamos a trabajar lo que viene siendo ya la fibra vamos a rezanar todo lo que está allá ahí van de manos en las orejas los cuernos y de este lado ven vamos a rezanar todo ahí así que mi gente espera en el próximo video lo que ya esté rezanado enseguida vamos a reparar también este este si está rompido este si se rompió pero lo vamos a arreglar así que mi gente esperen el próximo video bueno pues aquí seguimos en la reparación del toro como pueden ver ahí le pusimos ya la fibra le pusimos 5 capas de fibra ahí está de este lado ahí está le pusimos ya la fibra ya lo regresamos por lo que viene haciendo ahí ya lo más vamos a esperar a que se seque para ponerle sus cuernitos como pueden ver aquí lo tenemos todo desarmado ahorita vamos a armar para atrás hasta donde lo tenemos limpiado por aquí le vamos a poner otras otras capitas de fibra aquí también le vamos a poner otra capita por el otro lado también así que mi gente pues este toro prácticamente ya casi está listo ahorita vamos a comenzar con ese toro así que esperen el próximo vamos a ver vamos a ver bueno aquí estamos ya en otro video más como pueden ver como pueden ver el video anterior como lo arreglé por dentro le estamos poniendo por fuera una capita de fibra de vidrio para que quede mejor como pueden ver aquí también le vamos a poner otra capita de fibra de vidrio ahí están los agujeros que traía aquí vamos a poner otra capita de fibra de vidrio por este lado de los agujeros que trae de los agujeros que trae de los agujeros que trae de las orejas aquí estamos acá pues aquí están los agujeros que trae de los agujeros que pasan la hydration le pusimos este capas por afuera y por adentro así que mi gente pues este angria ya quedó y ahorita vamos a ponerle los cuernos y sus orejitas este también lo estamos preparando para ponerle sus cuernos este todavía está fresco, le acabo de poner otras capas por aquí por adentro también le puse capas de fibra de vidrio este ya va a estar listo la mía ya no más unos 20 minutos que se oreja y que se seque como pueden ver ahí está una quebración que traía se la rellenamos de resina se la llenamos para que quede fuerte para que se vaya líquido aquí para adentro porque todo esto está hueco entonces se la llenamos como pueden ver ahí está el agujero así que mi gente pues vamos a hacer otro video ya cuando esté todo listo no da falta pintarlo detallarle detallarlo un poquito y pintarlo y bueno pues este ya está listo este ya no más es ponerle los cuernos sus orejitas y ya quedó listo así que mi gente esperen el próximo video que será el último bueno pues este es el último video de la reparación de fibra de lo que viene siendo donde iban los cuernos y las orejas del toro como pueden ver ya ya quedaron ahí quedaron los los sangre listos ya habían reforzado de lo que viene siendo los cuernos aquí tenemos ya el otro ya quedó terminado le pintamos los cuernitos ahí está le pintamos del mismo color que venía igual a este le pintamos así que mi gente recuerden que si quieren una reparación de fibra de video aquí se las hacemos como pueden ver si vieron los videos anteriores como estaban como venían y como se van a ir al cliente con sus cuernitos pintados ahí está nosotros también fabricamos este tipo de toros como pueden ver acá tenemos otro angry con los cuernos de esponja orejitas de esponja estos toros vienen con los cuernos como de hule de silicón un poquito duro sus orejas de hule así que mi gente pues bueno pues otra vez más suscríbanse a mi canal RENTOR CORRAL mi número de teléfono es 630-401-2861 nosotros estamos ubicados aquí en Chicago, Illinois para la gente que nos mira por allí comparta nuestros videos para que más gente nos mire hacemos todo tipo de reparaciones de toros mecánicos así que bueno mi gente pues nos despedimos con este video compartan mis videos para que más gente nos mire así que con esta vista nos despedimos nos despedimos con estos dos angry recién reparados nos despedimos nos despedimos nos despedimos